de victoria de tres goles por cero. Para Alianza, ¿qué significa ganar? Aunque sea amistoso, usted hablaba, don Lissandro, pero creo que es muy importante en el aspecto psicológico para entrar con una victoria y de la forma que lo hizo para enfrentar a la Liga este próximo miércoles. Sí, yo siento, yo lo dije la semana, el viernes, ¿verdad? Es que para mí, más que ganar, era el mantener ese ritmo que ha venido Alianza, que obviamente nunca es lo mismo en partidos amistosos que en competencia, pero que de algo le iba a servir para el partido con Alajuela. Entonces, también para mí fue una sorpresa la contundencia de la victoria, ¿verdad? Y como que Alianza, pues es cierto que Águila en algunos momentos tuvo sus ocasiones, pero este fue muy superior. Entonces, yo creo que la victoria, como tú decís, en la parte anímica, pero más para los aficionados, ¿verdad? Porque los aficionados, hay que entender, son los que más gozan con estas situaciones cuando se le gana a un archirrival. Pero los jugadores en ese sentido son más serios, más profesionales. A ellos lo importante era la competencia y yo creo que les ha caído muy bien. Y ahora viene un partido trascendental, ¿verdad? Que es contra la Liga Deportiva Lajo Valencia porque de esta serie, de esta serie depende si pasan después a Conca Champions. Entonces, esta serie es importantísima y en ese sentido, pues ha sido no solo el partido que tuvieron con Águila, que tuvieron anteriormente con Metapán, seguro también les ha servido bastante. Vamos a ver, voy a hacer un paréntesis para ganar puntos con el productor. Por favor, ya que dije que le estaba tirando antes a Fir, porque cuando estaba Manuel la hora de Alianza, ahora voy a tratar de ganar puntos en temas de... No, lo que me llamó la atención sí fue el discurso del entrenador de Águila. Ese es el paréntesis que quiero hacer, de que habló del tema de que él sabía que podía haber cierta desventaja en temas de que Alianza está en competición internacional, ha estado en ritmo de juego y ellos no. Que él asumía las consecuencias de lo que había pasado en ese partido, ¿verdad? No justificó de que venimos de estar parados y todo lo demás. Dijo él, yo acepté las condiciones del partido y con base a eso tenemos que mejorar. Es interesante porque generalmente en términos de los entrenadores quizás algunas veces o la mayoría de veces les cuesta hacer autocrítica, ¿verdad? Interesante lo que pueda plantear de aquí en adelante en relación al Club Deportivo Águila y con Alianza. Creo que sí, está claro que el tema es ritmo de competencia. El plantel que tiene Alianza ahora con un nuevo director técnico al frente nuevo, digamos, porque es el que está al mando pero ya Don Ayo ha venido de largo trabajando con Alianza en los periodos anteriores con el Tigán entonces conoce el equipo ahora está tratando de dejar claro su idea y pues ahora creo yo que anímicamente llega fortalecido con este resultado le permite tener entre comillas algún ritmo de competencia quizás no es necesario pero bueno, viene una Liga Deportiva Alajuelense que pues dejó fuera Águila y seguro, ¿verdad? no va a ser tan fácil para Alianza porque la Liga Deportiva Alajuelense sí está compitiendo en su torneo ha tenido un par de partidos más en ese sentido en la Liga de CONCACAF y será un partido que le va a exigir bastante alianza así que seguro tendrá que me atrevo a decirlo para pasar a la siguiente ronda y aquí sí voy adelantándome en cuanto al resultado tiene que definirlo en casa aquí en el Estadio Cucatlán porque obviamente la Liga Deportiva Alajuelense hace buen uso de su localía tiene que definirlo sí, mira, fíjate que en mis vivencias que yo tuve ¿verdad? en todos los partidos que jugamos en CONCACAF y todo eso cuando uno asume que Alianza iba a cerrar en casa ¿verdad? no te gusta que te muevan que de repente ya no vas a cerrar en casa sino que vas a ir a cerrar en casa del rival siempre una pequeña ventaja pero no necesariamente fíjate nosotros el torneo el último que yo estuve ahí todos los partidos fueron primero en casa y lo ganamos y fuimos hasta llegar a semifinales que perdimos con Motagua pero al campeón de al San Carlos que era el campeón de Costa Rica le ganamos aquí allá creo que empatamos o perdimos pero el marcador fue a favor nuestro porque les anotamos más goles acá con el Herediano también al Herediano le ganamos 2 a 0 acá y perdimos 1 a 0 allá que al último minuto nos anotaron el gol si tú sabes gestionar el resultado del primer juego es importantísimo por eso es que este partido de local puede que sea más importante si hubiéramos ido de visita porque ¿qué pasa si vas de visita y te gana el Alajuela? el Alajuela es un equipo con suficiente experiencia como para hacer lo mismo venir y gestionar un resultado favorable entonces en ese sentido yo creo que para Alianza jugar de local si logra un buen resultado va a llevar una gran ventaja porque creo yo que tiene la experiencia suficiente como para gestionar ese resultado en cancha de la Alajuela así es que ojalá se den las cosas y Alianza pueda pasar y hablando de los salvos hoy anunciaron también la nueva alta del jugador nacional Nelson Bonilla el ex legionario ahora se queda como él mencionaba hasta que Dios le debida si dijo que se iba a retirar en Alianza de que si él es lo que se ha formado como jugador tanto en el extranjero como aquí en El Salvador ha sido por Alianza Don Lisandro mira yo siento que es un buen